Hola, hola. Muy buenas noches con todos. Gracias por conectarse a este taller donde vamos a estar elaborando, pues, el diseño de su artículo científico, el borrador de su artículo científico. Gracias a las personas que nos acompañan desde Zoom, que son nuestros clientes que han adquirido, pues, nuestro curso, nuestro workshop online de Elabora tu artículo científico con el apoyo de la inteligencia artificial. Y también tenemos, por otro lado, a nuestros estudiantes que son parte de la comunidad desde YouTube, con la cual, pues, vamos a estar mostrando el paso a paso de cómo se puede diseñar un artículo científico con el apoyo de distintas herramientas de inteligencia artificial. Y, en especial, pues, una herramienta que hemos construido, que ya todos conocen, que se llama PaperI, una herramienta que va a permitir hacer todo el bosquejo, todo el borrador del artículo, para luego continuar con el proceso. La dinámica va a ser bien sencilla. Vamos a interactuar con ustedes directamente y vamos a diseñar borradores de artículos de temáticas que ustedes manejan, para que, de esa forma, podamos darle las orientaciones adecuadas. Hay que tener en cuenta que, en este proceso de ir diseñando, pues, vamos a equivocarnos, van a haber errores, a veces las herramientas se cuelgan, no funcionan, tenemos que ir comprendiendo el proceso completo de la temática y muchas cosas. O sea, vamos a diseñar artículos desde cero. Yo no soy conocedor de todas las áreas temáticas y, por tanto, voy a involucrarme en este proceso de conocer los temas que ustedes manejan para ayudarles en este camino. Pues, indicarme su tema y, en función de ese tema, vamos a ayudarle a poder elaborar este borrador completo utilizando PaperI y la herramienta Site, que es la herramienta que nos va a ayudar a poder generar las instrucciones. La metodología de trabajo que proponemos dentro del Instituto de Tecnologías para la Educación, como parte de todo un equipo de profesores que hemos venido, pues, ganando experiencia en este proceso de elaborar artículos científicos, desde artículos de revisión, artículos descriptivos, hasta llegar a artículos a nivel de revistas de autoimpacto, como Scopus, en Cuartil 3, en Cuartil 4, en Cuartil 1. Desde esa experiencia, hemos documentado todo ese proceso para llegar a este camino, a esta ruta, que son principalmente siete pasos, ¿sí? Siete pasos que, pues, vamos a realizar los tres, cuatro pasos iniciales, porque el resto conlleva más tiempo, ¿sí? Pero con estos tres o cuatro pasos, pues, es importante que tú tengas en cuenta que es un camino en donde tienes que invertir tiempo y tienes que estar dispuesto a leer, analizar, investigar y comprometerte. Esto no se hace con un clic, esto no es, yo le pongo el tema y la inteligencia artificial me crea todo el artículo, no. Si estás pensando eso, pues, tal vez estás en el lugar incorrecto. Si estás pensando eso, tal vez elaborar artículos científicos no es una actividad elegible por el momento. ¿Por qué? Porque si tú estás esperando que la inteligencia artificial haga todo con un clic, pues, el problema lo vas a generarte. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial te puede automatizar, te puede generar estos textos, pero luego tú tienes que mejorarlos, tienes que corregir, tienes que estar dispuesto a leer y adaptar y hacer todas las correcciones para que así puedas tener un documento original. Ninguna herramienta artificial es perfecta, ninguna herramienta artificial va a vulnerar las herramientas antiplagio, ¿sí? Eso es muy importante que tú tengas en cuenta. Lo que te voy a enseñar en los próximos minutos es cómo apoyarte de la inteligencia artificial para poder ahorrar tiempo en el proceso de diseño de tu artículo científico, ¿sí? Y este borrador que vas a elaborar es un orden de ideas, es un documento base que luego tendrás que adaptar a una revista en la que más adelante vas a postular. Entonces, el primer paso para poder elaborar un artículo científico desde nuestro método, que le hemos llamado el método DEP, que significa diseña tu artículo, elabora tu artículo y visibiliza. El primer paso es que tú tengas en claro tu meta, ¿sí? Elaborar un artículo científico es un compromiso que te va a tomar aproximadamente entre un mes, dos meses, tres meses, dependiendo del tipo de artículo. Y obviamente que hay que dedicarle tiempo, ¿sí? Tiempo, tal vez no vas a tener todo el tiempo disponible, pero en los espacios que tú dispongas, pues hay que dedicarle a leer, a diseñar, a hacer varias actividades investigativas. Luego tienes que elegir el tipo de artículo. Muchos quieren ir de frente a Scopus sin tener la experiencia de saber cómo se elabora un artículo de menor nivel, ¿sí? Sin saber cómo se hacen búsqueda de información, sin saber cómo se construye todo este proceso, pues a veces eso nos lleva a realizar actividades que no corresponden, ¿sí? Y es pagar para que alguien nos lo haga el artículo o pagar para que nos pongan como coautores. En realidad eso, pues, nos genera un desprestigio profesional. Mi recomendación aquí es que empieces por algo en el que tú puedas realizar, en el que te sientas orgulloso y en el que tengas tus primeros resultados para luego ir a artículos de mayor nivel. Entonces, si tú ya tienes una investigación, puedes elaborar un artículo de tipo descriptivo. Y listo, y continúas con el proceso. Si no tienes ningún tema de investigación, si tu trabajo de tesis ya es muy antiguo o recién estás empezando desde cero, empieza por artículos de tipo revisión, artículos teóricos o de revisión bibliográfica. ¿Que te van a tomar menos tiempo? Sí. ¿Que son publicables en Scopus? No. Son publicables en revistas de menor nivel. Pero cuando ya seas preparado, irás a revistas de mayor nivel. Entonces, lo primero es establecer tu meta clara. El tiempo que le vas a dedicar, un mes, dos meses, tres meses, dependiendo de cuánto tú estás dispuesto a realmente potenciar tus habilidades. La segunda actividad es que si bien es cierto esta actividad, muchos la hemos hecho antes de la inteligencia artificial. Todo esto ha sido de manera tradicional, manual, haciendo búsquedas de información, comparar las claves, frustrarse porque no encontraban esa información y muchas cosas que suceden. En este proceso, muchas veces, el no tener definido o formulado adecuadamente el objetivo nos hacía trabajar en vano y teníamos que volver a hacer todo. O de repente no teníamos las ideas claras e íbamos de frente a elegir una revista, completábamos un formato y a la hora del artículo era rechazado. ¿Por qué? Porque no tiene una lógica, un sentido claro de hacia dónde está yendo con ese artículo. En ese caso, tu objetivo. Bien formulado. Entonces, este trabajo, este proceso, a veces, pues era desgastante y abrumante y frustrante. ¿Qué proponemos nosotros? Que esto tú lo puedes hacer en máximo una hora, 45 minutos. ¿Con qué? Con el apoyo de la inteligencia artificial. Pero este documento base, este documento con una plantilla general para un artículo de revisión, no un artículo de investigación original. Ese es otro proceso. Para un artículo de revisión lo puedes diseñar en 45 minutos a una hora como máximo. Pero claro, debes ser consciente que este documento no es un documento final. Es un documento base para ordenar tus ideas, para que comprendas todo el proceso. Y luego, para la tercera actividad, el tercer paso es buscar una revista. Buscar una revista. Y ya te voy a enseñar aquí cómo lo vas a poder hacer de manera más rápida todavía, en función de artículos modelo, artículos ejemplo. Y el cuarto paso es, cuando ya tienes la revista seleccionada, ahora sí vas a tener que adaptar el borrador 1, que lo generaste con inteligencia artificial, lo vas a tener que adaptar al formato de la revista. Y en el formato de la revista, lo que vas a hacer es elegir un artículo de ejemplo, para que tengas los lineamientos base de cómo redactar los apartados, revisar los lineamientos de cómo se redacta para esa revista, para ese tipo de artículo, y luego empezar a completar el borrador 2. Tu borrador 2, ¿cuál es? Ya es el artículo propiamente adaptado al formato y lineamientos de una revista. ¿Ok? Y aquí te puedes apoyar de más herramientas de inteligencia artificial para encontrar información, para redactar, para corregir, para hacer varias actividades que son propias ya de la adaptación de ese formato. Cuando ya tengas todo eso listo, haces el envío y aquí, paciencia. Porque no es que en la primera ya te van a decir, ok, tu artículo fue aceptado, ningún error, todo está perfecto. Van a haber observaciones. Y tú tienes que estar dispuesto a hacer las mejoras correspondientes. ¿Sí? Por eso te decía, elaborar un artículo científico no es de un clic, es un proceso que implica paciencia, perseverancia y, pues, activar tus habilidades investigativas. No es que todo lo va a hacer la IA y ya está, yo solamente mire y ya, o vulnere todo. No, no funciona así. Y eso te lo aclaro y te lo voy a estar repitiendo muchas veces. ¿Por qué? Porque no quisiera que tú te lleves como mensaje que ya mi artículo fue creado con IA y que ya está listo para enviar una revista. Si eso pasa, si eso estás pensando, grave error. Eso te va a perjudicar a ti en tu prestigio profesional. Por eso que hay que tener en cuenta que cuando tú empieces a elaborar el borrador 2 de tu artículo adaptado a la revista, utilizando ejemplos de artículos modelo, ¿ok? En ese proceso tienes que estar dispuesto a invertir tiempo. ¿Sí? Y a tú mismo auto evaluar, ver, comparar con artículos ejemplo dentro de la misma revista para que luego puedas tener ese borrador terminado. Y una vez que tengas ese borrador terminado, haces la postulación, haces el envío, van a haber observaciones para levantar, haces las correcciones y listo. Pero si tú estás pensando, yo quiero para Scopus porque me piden en la universidad, yo quiero para Scopus porque es lo único que en este, con CITEC califica. Bien, lo puedes hacer, sí, pero si tienes experiencia. Si no, pues el camino va a ser largo y bastante frustrante. Si tú ya tienes una tesis y quieres convertirla en artículo, hay que seguir la misma ruta. Hay que seguir la misma ruta. ¿Sí? El mismo proceso. Es lo que proponemos nosotros. Tal vez otras personas, otros investigadores, tienen otros métodos de trabajo. Y está muy bien. Nosotros proponemos un camino donde la inteligencia artificial y las distintas herramientas digitales te ayudan a complementar tu labor. No a reemplazarse, no a complementar, apoyarte. Cuando ya tu artículo ha sido aceptado en la revista, viene el paso 6 y el paso 7. Empezar a marquetear tu artículo, a marquetearte, a marquetear los resultados. Y no tanto por decir, ni por alardear o por presumir que ya tengo un artículo publicado. No. No, sino porque en pocos años, y eso ya es una tendencia en España, en ANECA, que es la institución que establece los lineamientos para los investigadores a nivel de España, se está dando bastante, bastante prioridad a cuál es el aporte de un artículo científico. Indistintamente de que sea de revisión, de que sea de investigación original, donde apliques instrumentos, de lo que fuera, indistintamente del origen, lo que van a valorar más en poquísimos meses va a ser que tu artículo tenga realmente una contribución a la comunidad científica. Y no solamente a la comunidad científica, sino al entorno social. Tú haces un artículo de revisión y dirás, bueno, ¿y para qué me sirve hacer un artículo de revisión? Porque es simplemente buscar bibliografía, resumirla y colocarla en el artículo. Eso no es artículo. Muchas veces escuchaba así en las críticas que nos hacían, ¿no? Y está muy bien porque todo es aceptado, pero siempre con moderación y con mucho respeto, ¿no? Pues nos decían así, pero Gerardo, ¿cómo promueves tú elaborar artículos de revisión si esos no son artículos? Si son artículos, todos son artículos. Esos son tipos de artículos. Un artículo de revisión, ¿cuál es el propósito? De que tú como investigador te dediques a buscar artículos científicos para analizarlos y descubrir cuál es el estado actual de un tema de investigación en particular. Ese es un trabajo que te toma un tiempo, un mes, dos meses, semanas a ver si tienes experiencia, pero esa actividad te conlleva a que luego esos aportes, ese resumen de la información, de los artículos que has encontrado, lo puedan utilizar otros investigadores. Y allí está en la contribución que tú estás haciendo como investigador. No está tanto en construir un instrumento para aplicarlo, hacer una propuesta, ejecutarlo, que si bien es cierto, ese es otro tipo de investigación que conlleva más tiempo y obviamente sigue otro proceso, pero eso no significa que porque sea de ese nivel, los de revisión no sean válidos. Cualquier tipo de artículo tiene su contribución y eso es lo que tenemos que estar buscando. Entonces, en esta última etapa de la visibilidad, tienes que empezar a marquetear a tu artículo para que sea utilizado por otros investigadores y a ti como investigador para mostrar los resultados y las contribuciones de tu investigación a una comunidad científica o a un entorno social. Este proceso es lo que nosotros recomendamos y venimos fomentando en los distintos espacios, ya sea en espacios de pago, en espacios gratuitos, porque lo que queremos es ayudar a que en este camino de elaborar un artículo científico sí nos podemos ahorrar tiempo, pero no podemos pensar que ese ahorro de tiempo es que la inteligencia artificial reemplaza toda nuestra actividad o que si yo tomo un curso por ITET ya mi artículo va a ser perfecto para que no haya ninguna observación. No, por el contrario, todos vamos a pasar por el proceso. Lo que yo quiero invitarte es que desde mi experiencia de 18 años de haber logrado recién en el 2021, logré publicaciones a nivel de Scopus y no fue por descuido, sino porque también era una de esas personas que no creía en estos procesos y que pensaba que yo podía ser el único de hacer un artículo científico para una revista de alto impacto y porque soy el creador o el que he encontrado esta temática, el único que podría elaborar ese artículo. Cuando en realidad entendí que si tú quieres elaborar artículos, empieza primero por artículos más realizables, descritivos, exploratorios, bibliográficos, de revisión, luego te vas a artículos de mayor nivel ya, a nivel de cuasi-experimental, experimental, a nivel de validación de instrumentos, pero ese otro, esa otra etapa, no lo hagas solo. Tienes que hacerlo en equipo. Es más, los investigadores con los que trabajamos, que son profesores de España, pues hace más de 10 años que no publican solos, publican en equipo. Y no tanto por la distribución de las actividades, sino porque dentro del equipo ya son cuatro personas que revisarían el artículo y muchos más beneficios que te genera el trabajo en equipo. Así que, en conclusión, con esta pequeña introducción, lo que quiero decirte es esto. Si tú quieres incorporar la inteligencia artificial y distintas herramientas digitales, sigue un proceso, sigue un método de trabajo. Nosotros proponemos este método de siete pasos. Tú puedes adaptarlo, ajustarlo a tus necesidades, pero debes tener en cuenta que tú eres el investigador y tú tienes que validar y verificar que todo ese proceso, pues vaya bien. No es que la inteligencia artificial ni las herramientas hagan todo el trabajo por ti. Y eso tiene que quedar muy claro para que así realmente tengas éxito con la elaboración de tus artículos científicos. ¿De acuerdo? Con esta introducción, ahora sí vamos a la parte práctica. Vamos a enfocarnos ya en esta parte práctica. Y lo primero que vamos a hacer aquí es elegir a tres temas de investigación de los que están en Zoom, ¿sí? Para que los de YouTube puedan ver el proceso de cómo se elaboran artículos científicos utilizando la herramienta PaperI y la herramienta Site. ¿Ok? Entonces, repetimos, lo que vamos a diseñar ahora es un artículo de tipo revisión, revisión sistemática, ¿ya? Y este artículo lo vamos a hacer paso a paso utilizando esta herramienta de PaperI. Yo entiendo que por aquí hay varios que quieren publicar de frente a Scopus. Ya lo aclaré. ¿Cuál es el proceso que vamos a seguir? ¿De acuerdo? Este... A ver, me gustaría, por ejemplo, aquí José tiene una temática sobre nivel de metacognición y rendimiento académico en estudiantes universitarios. ¿Ok? Vamos a elegir ese tema de José Luis. Luego por aquí... Felipe nos dice, sí, revisiones sistemáticas. Obviamente, revisiones sistemáticas o meta-análisis. Los meta-análisis son más complejos. Revisiones sistemáticas no son tan complejas. Va a depender de la revista. Obviamente, si tú vas a un Scopus solo, no te lo van a aceptar. Tiene que ser en equipo de preferencia. Y no se aceptan casi siempre revisiones sistemáticas en Scopus si no hay experiencia. Listo. Entonces, ya tenemos acá tres temas. Listo. Vamos a trabajar con José Luis. Vamos a trabajar luego con Osvaldo y con Margot. ¿De acuerdo? Tres temas de investigación que vamos a estar construyéndolo desde cero, utilizando nuestra herramienta de Paper AI. Y recordarles a todos nuestros estudiantes del workshop de elaboración de artículos científicos con IA, que hemos actualizado el workshop, el contenido del... En el aula virtual lo hemos actualizado. Así estamos añadiendo más materiales también. En el primer módulo te enseño el método, que es lo que te acabo de explicar. Este, te enseño también algunos conceptos de lo que significa un artículo de revisión. En el segundo módulo te explico ya cómo crear el borrador de tu artículo, utilizando Paper AI y Sight. Sí, y Sight principalmente. Y aquí hay 17 pasos. Esos 17 pasos es lo que vamos a hacer ahorita. ¿De acuerdo? Entonces, si ahorita te es complicado entenderlo, te es difícil entenderlo, tienes el aula virtual para que puedas refrescar todo lo que voy a estar ahora resumiendo y de manera práctica. Luego, en el módulo 3, hemos agregado también nuevos materiales para que puedas fortalecer tu artículo, para que luego vaya a un borrador 2. En ese caso, que busques, que sepas dónde encontrar más artículos, qué otras herramientas de día puedes utilizar, SizeSpace, Elicit, Umata para análisis de artículos, chat PDF y más. Vamos a estar añadiendo en el recurso de los días más artículos, más videos, tutoriales, para que puedas tú continuar con el proceso de actualización. Y en el módulo 4, dentro del workshop, tienes acá el checklist que vamos a utilizar para encontrar revistas. ¿De acuerdo? Y aquí hay un tutorial donde te explico cómo encontrar revistas en función de ese checklist. Bien, vamos entonces con el primer tema. Entonces, ese será un paréntesis de lo que tienes tú ahora dentro del workshop. Paso 1, ingresar a PaperAi. Paso 2, ingresar a Sight. Y en Sight vamos a estar trabajando la generación de estos textos. ¿Ok? Si no te has creado tu cuenta en Sight, te recuerdo que dentro del aula virtual, en el módulo 2, en el módulo 2, aquí el primer video, está la explicación de cómo abrir tu cuenta en Sight. ¿De acuerdo? Para que lo puedas ir realizando y conforme vaya explicando. Bien, vamos entonces con el tema de José. José Luis, existe una correlación entre el nivel de metacognición y el rendimiento académico de estudiantes universitarios. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a diseñar el artículo utilizando PaperAi. Vamos a colocar acá el nombre de José en PaperAi. Y luego acá le vamos a decir que va a ser autor principal, un artículo de revisión sistemática, y va a publicar para la Tindex o ese cielo. Vamos a colocar la Tindex. Esto le va a tomar aproximadamente un mes, dos meses. En la casilla número 6, lo que se va a hacer es colocar tu tema de investigación. ¿Ya? Y te voy a explicar aquí qué vamos a hacer con ese tema. Ahorita vamos a colocarlo tal cual. Aquí me dice correlación, así ha puesto él, correlación, correlación entre el nivel de metacognición y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. ¿Ok? Listo. Ese es el tema que le ha puesto. Entonces, lo mismo tú vas a hacer. Abres PaperAi, rellena los datos, y te concentras en la casilla número 6, donde vas a colocar tu tema. ¿Ya? Una vez que colocas tu tema, presionas o le das clic en este botón de generar prompts. ¿Ok? Generar prompts. ¿Ya? Cuando ya le das clic allí, se activa la casilla 7. No llenas nada en la casilla 7. Lo dejas en blanco por el momento. Y luego, aquí te hace un recordatorio para que tengas en cuenta que elaborar un artículo científico es un compromiso contigo mismo. Así que hay que tomarle tiempo y dedicación para que esto pueda resultar. Luego nos vamos al PROM número 1. ¿Qué hemos puesto dentro de PaperAi? Lo que hemos puesto en PaperAi es que el PROM 1 o la instrucción 1 es validar si el tema de investigación está bien formulado. ¿Sí? Yo quiero ver qué sugerencias me puede dar la inteligencia artificial o un chatbot para ver si el tema que quiero investigar está bien formulado. ¿Sí? Si está bien delimitado principalmente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando ya le dimos clic en ese botón se activó el PROM 1, el PROM 2 y el PROM 3. Y el resto de PROMs no aparecen. ¿Por qué? Porque dependen del objetivo. Dependen del objetivo. Si no hay objetivo formulado nada funciona. Así de sencillo. Todo está relacionado. Si no hay tema no hay objetivo. Si no hay objetivo no puedes redactar ninguno de los apartados de tu artículo. Por tanto, vamos a seguir paso a paso. Nos vamos entonces al PROM número 1 y copiamos este PROM y este PROM lo que te dice es que haga una verificación cuáles son las variables dependiente, independiente o una variable interviniente si el tema está delimitado o no. esa validación, esa verificación hace esta instrucción. ¿De acuerdo? Entonces, con esta instrucción ahora nos vamos a SITE. SITE es una herramienta de pago. No existen herramientas gratuitas para diseñar artículos científicos o para generar artículos científicos tan robustas como lo hace SITE. ¿Sí? Perplexity es una opción también alternativa. Si tú que estás en YouTube lo puedes hacer también en Perplexity lo puedes hacer pero no te va a traer fuentes tan confiales no te va a traer fuentes de base de datos tal vez de mayor valor. ¿Sí? Entonces es importante que tengas en cuenta eso. Por eso que recomendamos que utilices SITE. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos aquí esto. Ahora sí. ChatGPT en versión paga también funciona. Es buena. Yo la utilizo pero yo prefiero SITE y te voy a decir por qué. Porque en esta opción de Assistant tú vas a poder configurar cómo quieres o qué tipo de fuentes necesitas que extraiga. ¿Sí? Qué tipo de fuentes necesitas que extraiga. Bueno, al parecer está fallando aquí. Eso también a veces sucede. ¿Sí? Que esas herramientas tienen sus fallas y tenemos que tener paciencia. ¿Sí? No es que ITET o Gerardo me recomiende herramientas cerradas. No. Ninguna, ningún chatbot va a ser perfecto. Es más, ChatGPT yo también tengo la versión paga y a pesar que tengo la versión paga se cuelga y eso no significa que es una herramienta mala. Tiene su saturación en la cantidad de usuarios que acceden o que hacen consultas a su base de datos o a toda esta plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, ingresamos a SITE ya y luego en SITE vamos a configurar acá. En el engranaje lo vamos a configurar. Voy a repetirte tres veces este procedimiento. Ahorita vamos a construir el borrador de José. ¿De acuerdo? Después lo haremos con otra persona y con otra persona. ¿Ya? Entonces, aquí configuramos. Configuramos a través del engranaje. Quiero que siempre utilices referencias. No traduzcas la página para que no tengas problemas con la generación de los textos. No lo traduzcas. Acostúmbrate a trabajar con el idioma de la página inglés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo traduces esas herramientas fallan. Entonces, acá le dices que siempre usa referencias. Que me traiga artículos de este rango de años. ¿Ok? Yo le pido que me traiga artículos de este rango de años. En ChatGPT paga no me da esa opción. Salvo se lo especifique pero a veces se cuelga con la búsqueda pero aquí sí yo lo puedo especificar. Luego, quiero que me traiga ciertos tipos de artículos. Yo le pido acá que por ejemplo sean artículos que sean revisiones, review, que sean systematic review, revisiones sistemáticas, que sean meta análisis. ¿Ok? Esos son los tipos de artículos que quiero que me busque. Recuerda que esta plataforma de site es una herramienta en la que me busca los artículos con las indicaciones que yo le doy. Me busca los artículos y me genera un texto con las indicaciones que yo le doy. Para eso sirve site y por eso le tengo que especificar qué tipo de artículos quiero que me traiga. Luego el estilo de cita APA ¿Sí? Puedo elegir otro en ChagPT no se puede esto por el momento APA Chicago IEEE Vancouver yo puedo elegir aquí APA y listo. Solamente esa configuración. Tómale foto haz una captura de la configuración que tienes que hacer. ¿De acuerdo? Entonces luego le dices acá aplicar y ya configuraste a site para que te dé resultados te busque los artículos según esas indicaciones que le has dado. Si tú no configuras esto si no configuras esto si de frente tú vas a hacer la búsqueda pues lamentablemente tal vez los resultados no van a ser los adecuados. Por eso que es importante que tú hagas la configuración respectiva. Ahora sí ya hice la configuración ahora pego la primera instrucción pego la primera instrucción ¿De acuerdo? listo entonces esas herramientas están cambiando ahorita por ejemplo ya no aparece la opción para colocar el área temática antes aparecía pero no por eso significa que sea malo o no por eso significa que ya no fue a funcionar nada hay que atrevernos a probar también ¿De acuerdo? listo entonces pegamos acá la instrucción la instrucción 1 y vamos a esperar aquí que nos salga un resultado el resultado que nos va a salir aquí va a ser un resultado en la que nos va a sugerir si el tema que estamos proponiendo realmente está delimitado es adecuado y más adelante vamos a validar si el tema que quiero investigar contribuye con la comunidad científica o es más de lo mismo o realmente está aportando o no está aportando qué similitudes hay qué diferencias hay cuál es el estado actual de la investigación sobre lo que yo quiero investigar y eso se le llama vacíos temáticos por el momento estamos en la reformulación de nuestro tema entonces José tenía por acá su tema que era correlación entre el nivel de metacognición y rendimiento académico de los estudiantes universitarios correlación está buscando me da la impresión de que va hacia otro tipo de diseño metodológico de su artículo entonces acá me dice mira variable independiente metacognición variable independiente rendimiento académico el tema delimitado acá me dice que el tema está delimitado en lo que respecta a población en el ámbito académico también el contexto también y sí entonces el nuevo tema le propongo yo le pido que me genere un nuevo tema y me dice la relación entre el nivel de metacognición y el rendimiento académico en estudiantes universitarios en el contexto universitario actual podría ser ese tema podría ser ese tema la pregunta de investigación sería cómo va a ser el nivel de metacognición de los estudiantes universitarios con su rendimiento académico en el contexto universitario actual entonces me da ideas de si mi tema está bien formulado o si realmente lo que quiero investigar está contribuyendo o no así me da ideas si no soy de acuerdo con esto modifico el tema modifico el tema y vuelvo a actualizar los proms para aplicar de nuevo esta primera instrucción ¿de acuerdo? entonces ahora esto no significa que sea un resultado perfecto o que yo lo tenga que elegir tal cual por eso el investigador eres tú tú tienes que tú le pides a la herramienta que te haga algo lo hace y tú tienes que validar si esa información es correcta o no ¿de acuerdo? entonces no es que hay que elegirlo así tal cual entonces ya me lo sugirió así entonces lo voy a copiar y pegar tal cual yo lo voy a copiar y luego voy a hacer las mejoras acá del tema relación entre el nivel de metacognición y rendimiento académico en estudiantes universitarios puede ser en el contexto actual puede ser vamos a dejarlo ahí para ver qué es lo que sucede ya puede ser en el contexto actual o a nivel de latinoamérica también podríamos elegir vamos a dejarlo ahí para ver qué sucede luego le decimos actualizar todos los proms ya de nuevo si yo coloco el tema actualizar todos los proms ahora me voy al prom número 2 qué hace el prom número 2 el prom número 2 lo que hace es me encuentra vacíos temáticos qué significa esto qué tanto es investigado sobre el tema qué recomiendan los investigadores tu tema de investigación va a contribuir o no o es más de lo mismo esa búsqueda de vacíos temáticos es una búsqueda complementaria con esta instrucción porque lo que tradicionalmente se hace es pones tus palabras claves y empiezas a buscar información a buscar artículos científicos en las distintas bases de datos baja los artículos científicos revisas resumen discusión conclusiones los lees todos esos artículos 10, 20, 30, 50 y una vez que los leas dices ahora cuál es el estado actual de la investigación de tu tema de investigación eso es lo que se hace con el método tradicional lo puedes si tú seguirás haciendo ¿no? es algo que necesitamos también complementarlo pero esta instrucción este PRON2 lo que hace es casi lo mismo sin embargo no te va a buscar en base de datos Scopus en base de datos de suscripción te va a buscar en artículos en base de datos que sean Open Access ¿sí? y tal vez hay que complementar pero ya tienes un avance entonces le decimos acá copiar PRON2 y nos vamos y nos vamos a pegar aquí debajo copiamos la instrucción pegamos la instrucción le estamos diciendo que nos haga la búsqueda de sobre ese tema de investigación cuál es el estado actual ¿sí? que dice la literatura que es investigado hasta el momento entonces aquí me viene me salen las sugerencias me dice mira si tú quieres investigar sobre ese tema aquí hay un vacío temático la relación entre la metacognición y el rendimiento académico en entornos virtuales a pesar de la creciente importancia en la educación virtual hay una falta de estudios que exploren específicamente cómo el nivel de metacognición en estudiantes universitarios influye en el rendimiento académico ¿ok? pero mira aquí hay un detalle y eso uno tiene que estar siempre este al tanto SITE me ha generado esta notificación ¿qué significa esto? que este texto que ha generado acá no tiene fuentes entonces yo tengo que buscar que me salgan fuentes yo tengo que volverle a dar clic en ese botón regenerar para ver que SITE me genere las fuentes y de dónde está sacando la información ese es un proceso que va a tomar más tiempo ¿por qué? es que cuando tú haces horas para elaborar una una tesis ¿qué es lo que cuesta más? formular el problema objetivos y etcétera ¿verdad? después del resto ya es algo complementario pero lo que cuesta más es el proceso desde la formulación del problema en los objetivos y ello lo mismo pasa con los artículos si tú quieres formular un buen objetivo hay que estar siempre en esta búsqueda de ver si el tema está bien planteado si los vacíos temáticos están hay fuentes realmente y si no los hay pues hay que estar actualizando y buscando y hay que ir corrigiendo que de repente el tema no está bien formulado que de repente hay que quitarle ciertas cosas lo quitamos si hay que actualizar acá actualizamos y vemos qué resultados me genera ahorita por ejemplo ya no me salió la advertencia y al costado ya me salen las referencias me he encontrado seis fuentes seis fuentes y aquí las seis fuentes me está diciendo lo siguiente me dice mira impacto del estrés y la ansiedad del rendimiento académico influencia de la actividad física en el rendimiento académico factores no conectivos de rendimiento académico relación entre la metacognición y rendimiento académico en entornos virtuales no me he encontrado fuentes impacto de la calidad de vida y el clima familiar en el rendimiento académico entonces me he encontrado en cosas similares pero no estoy de acuerdo entonces este proceso hay que estar repite hay que corregir hasta que nos salga el resultado no es que en la primera te sale todo y no culpemos de frente no que sale no me sale no me muestra nada esa herramienta no sirve no tengamos paciencia en este proceso entonces mira aquí al parecer entre metacognición y rendimiento académico no hay fuentes pero vamos a ver si realmente es cierto que pasaría si yo le hago una modificación aquí y le pongo en lugar de en el contexto actual le quito esto y le digo solamente actualizar todos los prompts ya me voy a copiar el promptos de nuevo lo vuelvo a actualizar si por algún motivo todavía tengo dudas con esto de acá pues podríamos también complementar esto con la herramienta hay una herramienta que se llama size space si size space que también funciona con con ese primer pro yo puedo pegar aquí el el pro y aquí me va a mostrar fuentes para poder ir corrigiendo tal vez eso puede también ayudarnos mientras va procesando acá actividad física y rendimiento académico impacto del estrés y rendimiento académico mira en el caso de size space ya que es una herramienta gratuita esa si es gratuita aquí les voy a colocar el enlace me ha mostrado con ese mismo prompt me ha mostrado el siguiente resultado me dice es necesario investigar sobre la relación entre la metacognición las estrategias de aprendizaje y las emociones académicas entonces va más como más que rendimiento académico estrategias de aprendizaje y cómo se relacionan estas variables las estrategias metacognitivas de los estudiantes universitarios afectan la autoeficacia motivación y logro académico entonces no es tanto con el rendimiento académico estrategias metacognitivas más que metacognición puede ser como estrategias metacognitivas por allí podría probar ahora vamos a ver qué resultado me generó se colgó no me generó resultados pero de lo que me está mostrando acá no hay mucha relación no encuentra mucha relación entonces lo que me toca es ir cambiando el tema si o sea si no hay mucha información no voy a forzar a que la herramienta lo haga recuerda que tú le estás pidiendo a un chat que te busque información entre con esas dos variables y si hay relación o no al parecer no la encuentra entonces no le puede forzar hay que cambiar términos qué pasaría si le pongo relación entre las estrategias de metacognición y el rendimiento académico en estudiantes universitarios actualizo los PROMS de nuevo lo copio y pego acá entonces tenemos que ir probando esto por eso yo les decía tenemos que estar dispuestos a hacer ese ejercicio que es lo mismo o no es lo mismo pero es casi similar a cuando tú buscabas información y no encontrabas nada ¿verdad? y es frustrante cuando uno busca información y no encuentras nada entonces esto es algo similar tú pones el tema no sale nada hay que cambiar el tema perfilar mejor delimitar mejor cambiar los términos y veamos qué resultados hay ese es el trabajo y la tarea de hacerlo por eso yo calculaba aproximadamente que esto puede tomar entre 45 minutos a una hora para hacer todo ese diseño lo más fuerte aquí es hasta validar el objetivo a partir de ahí el resto ya es un proceso más sencillo pero el proceso que sí toma más tiempo es el tema el objetivo encontrar los vacíos temáticos y validar el objetivo cuando ya tengas eso el resto del proceso siga que a veces se va a colgar no me sale el resultado como lo ves acá con con site y eso sucede ahora si no me salen fuentes en los vacíos temáticos hay que volver a intentar con otro tema cambiando algunos términos y ya en el caso por ejemplo del prono no necesitamos fuentes en el prono de objetivo tampoco necesitamos fuentes por tanto así va a salir por eso toda esa explicación está aquí en este módulo 2 toda esa explicación está ahí a detalle ya entonces aquí me sugiere tres objetivos ojo que esa es sugerencia que no significa que lo voy a copiar tal cual es una sugerencia acá me dice mira evaluar el impacto de la resiliencia académica en relación a las estrategias metacognitivas y rendimiento académico en los centros universitarios y aquí me da una fundamentación analizar el efecto de la modalidad de aprendizaje entre la relación entre las estrategias metacognitivas y el rendimiento académico y luego el último dice examinar la influencia de la inteligencia emocional en la relación entre estrategias metacognitivas y rendimiento académico el efecto de la modalidad de aprendizaje en la relación de estrategias metacognitivas y rendimiento académico evaluar el impacto de la resiliencia académica en relación entre las estrategias metacognitivas y rendimiento académico de estudiantes universitarios ¿por qué me sugiere este objetivo? aquí me da una explicación dar importancia de comprender cómo la resiliencia académica puede modular la relación entre las estrategias metacognitivas y rendimiento académico la resiliencia académica puede actuar como un factor protector en el contexto universitario incluyendo en la forma de que los estudiantes utilizan estrategias metacognitivas para enfrentar desafíos académicos parece interesante este objetivo no sé no sé qué te parece José me parece interesante vamos a suponer que yo lo elijo tal cual ya lo voy a copiar y lo voy a poner aquí recién cuando ya tengo el objetivo propuesto lo pego aquí tal cual pero no va a quedar así luego voy a hacer las mejoras le digo actualizar todos los prompts ok actualizar todos los prompts y acá le pido que cuando hago eso automáticamente se actualiza ya el prompt 4 el prompt 5 y los siguientes entonces voy a validar voy a verificar si el objetivo está bien formulado entonces me voy al prompt 4 lo copio sí y pego acá en esta casilla para ver si ese objetivo está bien formulado y qué sugerencias de un nuevo objetivo me puede dar en función de un checklist aquí en la en el prompt tiene una una validación con una lista de verificación todo objetivo tiene que ser claro relevante específico factible este original consistente y claro este checklist lo hemos sacado de varios artículos científicos que proponen que los objetivos podrían definirse así y luego a partir de de que hago una verificación si cumple con todo este checklist me propone un nuevo objetivo me formulo un nuevo objetivo y acá me hace una justificación mira en la respuesta me hace una justificación acá no necesitamos fuentes así que si te sale esta advertencia no te preocupes está bien solamente necesitamos fuentes en paseos temáticos y en la redacción de los apartados ahí sí necesitamos fuentes por ejemplo acá me dice es claro sí es claro es relevante también y me da toda la justificación de que cumple y lo que no cumple y luego aquí me propone un nuevo objetivo identificar el impacto de la resiliencia académica en relación entre las estrategias metacognitivas de rendimiento académico en algo me ayuda pero lo puedo reformular impacto de la resiliencia académica en la relación de estrategias metacognitivas de rendimiento académico ¿qué pasaría si le pongo acá evaluar el impacto de la de las estrategias vamos a colocar acá metacognitivas y el rendimiento académico de estudiantes universitarios vamos a ponerle así ya si hacemos cambios en la casilla 7 siempre actualizar todos los promos porque si no hago eso no se actualizan las instrucciones y ahora me voy al prom 4 y vamos a pegarlo de nuevo aquí vamos a reemplazar ok vamos a reemplazar para que me haga la validación del objetivo si entonces cada cambio que yo haga con el objetivo copio hago el la modificación y actualizar todos los promos y hasta que yo esté convencido de que ya el objetivo está bien formulado pues no paso a los siguientes por eso no es clic 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 y ya está no es que voy dando clic veo el resultado está todo ok estoy de acuerdo continúo estoy de acuerdo continúo si no estoy de acuerdo me espero ahí hasta que realmente salga lo que más o menos requiero de acuerdo porque y otra cosa también es que no puedo tomar la información tal cual me puede dar una sugerencia sí pero yo soy quien finalmente toma la decisión si esa información que me ha dado es la correcta o no y acá me dice mira examinar la influencia de la residencia académica no se ha actualizado no se ha actualizado el prom ahora vamos a copiar por acá voy a darle acá de nuevo a partir ya esto nos está tomando más o menos yo creo que 20 minutos estamos en esto el resto de procesos cuando ya se tiene el objetivo ya es este me va a tomar menos tiempo no mira ahí sí me encontró que está bien formulado evaluar me dice te sugiero que se formule así evaluar específicamente el impacto bueno específicamente no iría el impacto de las técnicas ambientales económicas a través de un análisis sistemático de la literatura científica faltaría agregarle eso entonces realizar una revisión sistemática sobre el impacto así sería realizar una revisión sistemática sobre el impacto ya está y ahí quedaría mejor mi objetivo entonces recuerda site me da ideas me da sugerencias yo tengo que corregir y tomar la información que considero que sea importante o que sea valedera y luego tengo que corroborarlo obviamente con búsquedas también entonces ahora lo estamos haciendo rápido pero si puedo hacer búsquedas tradicionales pues sería mucho mejor todavía ¿de acuerdo? como se da cuenta que ahora sí está bien bueno en mi caso ¿sabes por qué me doy cuenta? porque me ha tomado la misma información y me ha sugerido solamente que agregue el término análisis sistemático claro eso obviamente ya va a depender mucho también de que haya una persona o alguien que te oriente si la forma o la manera en cómo está formulando el objetivo es correcto o no es como cuando tú asesoras una tesis ¿no? tu estudiante viene con un tema y contigo como asesor vas puliendo vas diciéndole si el tema está bien formulado o no si el problema está bien formulado si está bien planteado si el objetivo está bien planteado pero ya es tu criterio como asesor lo mismo pasa en este proceso ¿no? entonces tú puedes darle una idea ahí y verificar que esto esté ya bien planteado pero lo que sí es importante es que Osvaldo y para todos es que todo objetivo tiene que cumplir con este checklist claridad relevancia específica factibilidad originalidad consistencia si todo eso tiene que cumplir si cumple con todo esto excelente y obviamente que esto ya con acompañamiento es mucho mejor todavía ¿no? para ver si está bien planteado o no entonces ya tenemos el objetivo formulado nos ha tomado 20 minutos aproximadamente ¿ya? a partir de allí todo va a funcionar el PRON 5 el PRON 6 el PRON 7 el PRON 8 y todos los que siguen a partir de allí ¿por qué? porque si tú tienes un objetivo bien formulado todo lo que se redacte y todo lo que se haga en el artículo científico va a estar enfocado a responder a ese objetivo si aquí por ejemplo estamos hablando de estrategias metacognitivas o metacognición y yo en la introducción me pongo a hablar por ejemplo de vamos a poner estrategias didácticas o estrategias de enseñanza que claro tiene relación pero no directa obviamente que no está respondiendo al objetivo cuando un evaluador cuando un revisor este va a chequear tu artículo lo que va a hacer va a ver cuál es el objetivo que te has formulado el tipo de artículo que estás elaborando y en función de eso revisa el resto de los apartados si coincide si responde o no responde pues es allí el que te va a decir si hay observaciones por realizar ¿de acuerdo? por eso que es importante que te tomes el tiempo ojo 20 minutos 30 minutos ponle hasta una hora ya ya de repente recién estás iniciando te ponle hasta media hora una hora pero cuánto tiempo tú inviertes en el proceso de búsqueda de información no es solamente una hora cuánto tiempo inviertes analizando artículos uno por uno no es una hora pueden ser tres pueden ser cuatro versus una hora de tu tiempo o 30 minutos obviamente que es muchísimo ahorro de tiempo ojo que estamos utilizando aquí solamente paper ahí con la herramienta este site pero también podemos hacer esta búsqueda de vacíos temáticos de objetivos a través de size space y ahí tenemos otra herramienta que complementa o de repente podemos probar dentro de chat GPT en el GPT personalizado que se llama consensus también podríamos probar y comparar y ir viendo cuál de esos me da mejor el resultado entonces incorporar inteligencia artificial no es quedarnos solamente con una sola herramienta ni decir ya la herramienta me lo dio así por tanto yo lo elijo no es que tú tienes que ir chequeando tienes que ir verificando que hayan buenos resultados y claro a esto tú vas a estar en ese proceso siempre de corregir verificar ¿de acuerdo? entonces cuando ya tienes este resultado cuando ya tienes este resultado ahora debes de considerar lo siguiente que en el objetivo te va a dar sugerencias acá te va a decir mira sabes que tu objetivo no está bien formulado no es relevante si de repente no está bien delimitado no está claro ok entonces pídele sugerencias acá te va a dar una sugerencia vuelve a colocar el objetivo acá lo vuelves a actualizar y de nuevo ejecutas el PROM 4 para ver cuál es el resultado por eso la ventaja que tiene Paper ahí es que le hemos añadido estas dos opciones para formular tu tema de investigación y para validar tu objetivo porque esos son los elementos clave para que todo funcione si obviamente que a esto te repito hay que complementarlo con otras herramientas o buscando información complementaria para que así podamos ver que realmente lo que estamos haciendo está por buen camino si y claro eso si sumaras o si tuvieras un acompañamiento sería mucho mejor también entonces a partir de ese objetivo me voy al PROM 5 y pego aquí debajo y aquí para qué me sirve este PROM 5 me sirve para que me dé una idea de cómo podría estructurarse mi artículo científico cómo podría estructurarse cómo podría ser el orden o la organización de las ideas por cada apartado para eso sirve este PROM 5 bien entonces aquí no necesito fuentes que me salga con la información que me genera y ya si ves que de repente se cuelga mucho o ves que tal vez no te ayuda mucho site puedes pasarte a esa GPT versión paga o si no pruebas también con con size space obviamente que size space no es para crear todo el artículo principalmente size space es para encontrar artículos científicos que respalden la pregunta que tú le estás haciendo que respondan a la pregunta que tú le estás haciendo entonces estos trucos que te estoy mostrando es claro real en vivo con errores y todo para que tú sepas cómo corregirlo cómo mejorarlo ¿ya? aquí me salió la estructura y para qué me sirve esto Antonio Matas que es parte de nuestro equipo de nuestros programas que realizamos a través del IT de un diplomado que tenemos en la elaboración de artículos científicos él hace este ejercicio que tú ves acá él lo hace a mano coge un papel y pone en la introducción voy a redactar todos estos puntos en el método voy a tomar en cuenta este diseño metodólogo en los resultados voy a hacer este análisis en la discusión voy a hacer esto en las conclusiones voy a colocar esto ese esquema lo hace en una sola hoja claro la experiencia que él tiene como investigador tiene más de 100 publicaciones la experiencia que él tiene es de organizar sus ideas en este borrador en este esquema esa estructura y él lo pone a mano y eso para qué le sirve para que luego cuando vaya a redactar ya sepa qué es lo que tiene que hablar en cada apartado entonces son como formas de orientarse para saber qué es redactar aquí lo que hicimos fue esa idea que él hace y esa actividad que él hace plasmarla en esta instrucción y para eso sirve entonces yo ya sé qué voy a redactar en introducción qué voy a redactar en el método etcétera etcétera de acuerdo para eso sirve luego que es simplemente para ordenar ah ya si lo voy a hacer manual entonces ya sé cómo voy a redactar mi artículo ahora sí nos vamos al PROM 6 en el PROM 6 es para redactar la introducción para redactar el método los resultados la discusión las conclusiones el resumen las palabras claves y la propuesta del título de acuerdo entonces esto ya le corresponde a que pueda continuarlo este José entonces voy a llenar solamente lo de la introducción para que lo tenga y voy a darle todas las instrucciones las voy a dar todas las instrucciones en un Word para que lo pueda él ejecutar si lo voy a copiar todo esto en un Word y se lo voy a pasar a José para que lo pueda ejecutar a todos los que están aquí en el ahí está ya pues aquí he copiado todos los PROMs generados para que lo pueda luego ejecutar ya en su en su computador sí pues aquí se colocando lo voy a colocar en el chat se lo voy a enviar directamente a él José está por acá acá está José sí sí siento mucho Rocío sí la grabación va a quedar va a quedar y ya les voy a estar comentando qué más sigue después de este proceso bien entonces miren hemos redactado hemos redactado ya le he pedido que me genere el objetivo le he pedido por acá que me esté le he pedido el objetivo entonces voy a copiar acá el apartado de introducción y luego ya continuaría con el resto esto más o menos te va a tomar unos 20 minutos más en ejecutar todas las el resto de instrucciones introducción resultado método resultados ojo para un artículo de revisión no es para un artículo de investigación original por el momento con paper ahí les ayuda en el proceso de elaboración de artículos de revisión tal vez más adelante ya podamos ir a artículos de mayor nivel que obviamente no lo va a poder generar todo ¿por qué? porque por ejemplo el diseño metodológico no lo va a generar la IA automáticamente tú tienes que decirle los resultados tampoco lo va a generar automáticamente tú tienes que procesarlos de ciertas partes sí podría generarlo pero otras partes no ¿de acuerdo? entonces mira acá me está generando ya la introducción y obviamente yo tengo que estar dispuesto ¿a qué? a leer el apartado hacer las mejoras para continuar con el proceso no es que ya me generó entonces ya lo tengo todo listo para enviarle una revista no, no no cometas ese error sí nosotros no promovemos que hagas eso nosotros te decimos que hagas las cosas con conciencia con responsabilidad porque de por medio está tu prestigio profesional sí entonces mira acá me ha generado ya el apartado introducción entonces ¿qué hago con cada parte que me va generando? lo copio selecciono toda la introducción lo copio me voy aquí a mi documento drive voy a colocar por acá al final pongo acá aquí va mi artículo mi tema mi título aquí va el resumen palabras clave y aquí va la introducción lo pego obviamente que me ha generado los apartados como para orientarme en la en la redacción ¿no? me ha generado los apartados como para orientarme en la redacción pero esos apartados no van a ir por ejemplo investigaciones realizadas no va este vacíos temáticos hay que quitar esos títulos ¿no? simplemente es para orientar ya y luego acá esto ya tampoco va ahora y las referencias ¿cómo las jalo? porque aquí están las citas fácil me voy aquí a site y acá al costado dice reference aquí hay un check en este ícono si en este ícono yo le doy un clic aquí donde dice reference le doy un clic ¿para qué? para copiar todas las referencias que me ha generado y luego hago la verificación o pego acá y luego hago la verificación citas versus referencias ¿sí? que claro esto lo voy a hacer al final ¿no? cuando ya todo el documento se haya generado recién ahí copio las referencias ahorita todavía no pero solo quería mostrarlo como ejemplo pero cuando ya se terminan de generar todos los apartados recién allí copio las referencias ¿de acuerdo? entonces y si quiero descargar todas las referencias en una tabla aquí está la opción de exportar a CSV que es un archivo tipo Excel ¿no? que puedo descargar y que puedo subir inclusive al Google Drive para verificar entonces tengo esa esa opción tengo esa posibilidad de poder elegir aquí este las referencias y luego pues la verificación si hay que hacer el manual ¿no? que citas que referencias citas versus referencias entonces cada uno de los apartados que se han generado los prompts que se han generado tengo que copiarlos pegarlos copiarlos pegarlos luego revisar los textos si están bien redactados y qué cosas hay que corregir aquí en este módulo 2 te pido por favor te va a tomar una hora en ver todas estas lecciones una hora pero esa hora que estás invirtiendo de tu tiempo vale totalmente la pena porque vas a tener las habilidades necesarias para apropiarte de esas herramientas de IA y crear tus propios artículos científicos aquí en el apartado de de este de acá el de introducción dura 13 minutos y aquí yo te explico si por si acaso no te sale bien la introducción qué tienes que hacer si te salen pocas fuentes yo le pido que me saque cuántas fuentes me encontró en investigaciones realizadas una dos tres ok cuántas fuentes yo le pedí le pedí tres sí pero si yo quisiera más fuentes qué es lo que hago pues copio desde acá y le pido que me genere más fuentes y esa explicación te la pongo aquí en el paso 11 o sea aquí está todo explicadito entonces hay que irnos acostumbrando también a interactuar con esos materiales de manera asincrónica porque los errores que vamos a estar cometiendo nos van a permitir luego buscar una solución sí entonces ya tengo aquí este la forma cómo ampliar mira acá ya le puse tres tres aquí me trajo a ver cuántas fuentes me ha traído a a Numudu a Numudu a Numudu y aquí otro autor Becilubic Becilubic entonces acá aquí me ha traído me ha traído a otro autor a otro autor a otro autor nuevo ok entonces si yo copio parte de la instrucción le voy a pedir que lo haga y que amplíe la información y qué pasa si lo pego en Size Space si lo pego en Size Space pego acá y me va a encontrar también artículos y tengo más fuentes todavía para alimentar si tengo más fuentes para alimentar entonces ya estamos combinando varias herramientas para ir mejorando el borrador de mi artículo ¿de acuerdo? estamos haciendo que este artículo quede bien ¿y cómo lo estamos haciendo? con Inteligencia Artificial con paciencia sí con paciencia porque no es de un clic como te decía y te lo voy a repetir siempre porque muchas veces en esas capacitaciones a nosotros nos hacen ver como que les estamos quitando la habilidad de investigar tú sigues investigando acá tú estás apropiando de esas herramientas para complementar tu labor tus habilidades investigativas tú sigues investigando si no quieres utilizar esas opciones después te vas a un buscador y continúas con tus búsquedas es más dentro del módulo 3 lo que te estoy explicando acá también te lo digo aquí si quieres tú buscar más fuentes de manera tradicional o con IA aquí tienes a Dimensions por ejemplo aquí tienes a SizeSpace a Elicit que son herramientas para hacer búsquedas de información para encontrar más fuentes entonces puedes ir complementando todo esto a través de de estas otras herramientas que existen de acuerdo listo entonces Lucio estamos generando todo el proceso la introducción ya se generó si ya se generó la introducción el método obviamente para un artículo de revisión si para un artículo de revisión el método ya se generó también se está generando acá ahora entonces todo el proceso les invito a todos los que han adquirido el workshop de elaboración de artículos científicos con inteligencia artificial accedan al workshop hemos actualizado en el módulo 2 tómense la hora de revisar cada lección y empezar a practicar denle por hecho que eso les va a ayudar muchísimo a fortalecer sus habilidades con esas herramientas el método ya me generó si de repente a veces sale error o se corta actualizan si actualizan y si no funciona ni con la actualización cambian el pron a inglés como lo hemos hecho hace un ratito si y listo a veces si me sale este error le digo acá continuar en todo caso se quedó ahí continuar para que termine de hacer todo el procesamiento y si no pues vuelvo a pegar la instrucción para que salga todo todo completo entonces en esta lección en este módulo 2 yo te explico un artículo completo como lo construí con con este con paper ahí y con site todo el artículo completo ya ahora lo estamos resumiendo y por tiempo lo estamos resumiendo pero este ya en el en el en el mismo en la misma plataforma pues está todo corregido para que así tú puedas entender el proceso completo entonces cada uno de los apartados que tú tienes acá las instrucciones el prom 8 el prom 9 de la discusión y todo ello pues lo vas pegando acá y vas generando el resultado si y vas verificando que todo esté ok siempre hay que ir chequeando hay que ir leyendo que realmente el resultado sea bueno o no en el lado derecho siempre te van a salir acá las referencias de las cuales se está utilizando la información si entonces yo acá puedo generar ya la discusión en función del de este objetivo las conclusiones y todo el proceso aproximadamente te va a tomar 45 minutos a una hora en generar este borrador completo si pero como viste al principio cuesta porque tal vez podemos tener ideas de temas que suelen ser de interés para nosotros pero hay que verificar si eso es lo que realmente si lo que quiero investigar contribuye o no a la comunidad científica y si no contribuye o si de repente no hay mucha relación pues hay que reformular hay que cambiar hay que hacer ajustes en el tema si para que así pueda tener vacíos temáticos si de repente yo sé que si de esto hay pero finalmente no me muestra resultados entonces puedo utilizar otra herramienta o complementaria con otra herramienta aquí me está estoy generando el apartado de conclusiones si me está generando las conclusiones en función de los resultados si los resultados para una revisión sistemática que se hacen en función de palabras clave o categorías que se hayan establecido de análisis ya sea por tipo de artículos por años por tipo de revistas o por preguntas de investigación si aquí lo hemos hecho por preguntas de investigación cuando ya adaptes el formato es porque todo lo que vas a generar acá todo ese documento de acá es un borrador uno cuando ya lo adaptes pues harán los ajustes necesarios hacia lo que la revista pide ya tenemos acá las conclusiones tenemos aquí el resumen todo se va generando acá por eso pero si no hay objetivo bien formulado no funciona nada o sea por más que tú tú fácilmente puedes colocar acá el objetivo que tú quieras puedes colocar acá ABCD ABCD actualizar te va a salir errores porque eso no es un objetivo bien formulado no tiene nada que ver con objetivo por eso depende de lo que tú le coloques aquí en esta casilla en la casilla 7 se está generando ya el resumen las palabras clave este resumen las palabras clave en función del objetivo del tema y del tipo de artículo ahí está obviamente que todo esto esa palabra clave son propuestas por eso todo lo que te ha generado acá tú tienes que revisarlo no puedes decir es que la IA me lo generó así es que yo lo copié tal cual estaba en la IA no porque tú eres el investigador la IA te está ayudando en el proceso pero no es que tú lo tengas que hacer tal cual ya tú tienes que hacer siempre las correcciones y finalmente cuando ya tienes todo esto las propuestas de títulos de artículo y esas propuestas tienes que elegir uno una sola propuesta en función de ello entonces todo el proceso como has visto acá está enfocado en formular tu tema validar tu tema a través de los vacíos temáticos formular el objetivo mira ya me generó las propuestas de título estrategias metacognitivas de rendimiento académico una revisión sistemática en estudiantes universitarios impacto de la estrategia metacognitivas una revisión sistemática que me hace propuestas y yo elijo una y listo y de ahí copio pego copio pego y ya tengo el orden de mis ideas todo el borrador completo este borrador es para que tú comprendas cómo cómo lo podrías construir luego cuando ya elijas la revista y continúes con el proceso de acuerdo nos ha tomado la explicación de un un solo artículo como una hora todo lo que hace SITE SITE es una herramienta que te busca artículos científicos y te muestra textos según lo que tú le solicitas pero SITE no es para procesar datos estadísticos no es para generar tablas no es para generar gráficos no, no SITE no ha sido creado para hacer todo ese tipo de procesamientos es más ChatGPT te hace algunas cosas pero no a nivel científico no a nivel de análisis científico que uno requiere esos procesos se tienen que hacer de manera manual sí o sea se tiene que aplicar todo un procesamiento estadístico manual con un experto con una persona que conoce de estadística no lo va a hacer la inteligencia artificial por eso cuando me decían pero Gerardo deberías de crear paper ahí para los artículos de investigación original no es posible ¿por qué? porque los de investigación original dependen del diseño metodológico de la investigación que se haya hecho de la muestra de estudio de los datos que se tengan y de todos esos resultados que se han procesado con toda esa información debes de colocarla de manera manual en los apartados correspondientes y en dónde te puede ayudar la IA en vacíos temáticos en introducción tal vez en redactar algunas cuestiones de marco teórico en algunas cuestiones de encontrar fuentes para la discusión en esos apartados te puede ayudar en el resto no te va a ayudar ¿por qué? porque dependen de tú como investigador si no has procesado nada pues la IA no lo va a hacer por ti si tú le pides que te haga un análisis estadístico bastante profundo no lo va a hacer por ti eso ya corresponde al investigador propiamente ¿ok? entonces esto es muy importante que tú sepas la inteligencia artificial no reemplaza las actividades investigativas ¿sí? está como te decía al inicio esto no es de un clic no es que yo le pongo mi tema y automáticamente me sale todo mi artículo para ya listo enviarlo a una revista no, no funciona así no funciona así como has visto hay que hacerlo parte por parte ¿sí? ahora hemos utilizado site de repente más adelante supongamos site ya cambia entonces tenemos también aquí a consensos que funciona igual cuando ya tienes estos prompts estas instrucciones de paper ahí cuando tienes estas instrucciones ya hechas que ya sea todo bien formulado ¿ok? o de repente estás en el proceso pues lo copias lo copias y lo pegas aquí en consensos que es un GPT personalizado para chat GPT versión paga ojo que eso funciona solamente en versión paga hace casi lo mismo ¿lo hace más rápido? sí lo hace más rápido pero no porque sea más rápido significa que es mejor yo como investigador tengo que estar siempre verificando la información por ahí me decían pero Gerardo ¿y cómo sé si está bien o no? es tu criterio ya como investigador sí y obviamente ya con acompañamiento pues sería mucho mejor también para tener otros puntos de vista por eso que es importante que si tú lo haces solo ¿quién te ayuda? ¿quién te sugiere? ¿no? cuando ya tengas todo este proceso avanzado cuando lo haces en equipo ya tienes más sugerencias más aportes que recibir ya y hace casi lo mismo por eso esas instrucciones las hemos creado para que estén en función de tu tema de investigación ¿no? vamos a vacíos temáticos yo le puedo pedir acá que de todos estos vacíos temáticos me indique la fuente aquí no me salen fuentes pero de ahí yo le puedo decir que me digan las fuentes le voy a decir acá del texto anterior eso está por aquí en paper ahí hay una hay un botón que dice prompts extra en prompts extra extra aquí dice para tener ideas para generar un texto por aquí una opción para decirle que me extraiga los textos no está acá entonces vamos a decirle acá ah si me está jalando las fuentes genial si me está jalando perfecto acá me dice mira relación entre las diferentes modalidades enseñadas aplicaciones estrategias metacognitivas esto es paga y por tanto pues funciona bien este mira aquí tengo algunas me trae con fuentes otras no trae fuentes seguramente no encuentra artículos relevantes y hace casi lo mismo claro está que hay que verificar las fuentes no hay que chequear las fuentes no me permite filtrar por ejemplo acá yo no puedo filtrar salvo que yo le le incluya en la instrucción que me filtre solamente de los tres últimos años ahí podría decirlo pero aquí me ha traído un artículo de 1998 ya entonces yo podría pedirle que se filtre que sea de los tres últimos años pero yo puedo copiar las mismas instrucciones y pegarlas en consensos que es el complemento el GPT personalizado de chat GPT versión paga y con eso pues tengo ya el resultado ok bueno ya no nos dio tiempo para avanzar con el resto de temas pero lo que sí es importante que tú conozcas que en este proceso de elaborar un artículo científico con el apoyo de la inteligencia artificial seas consciente que todas estas herramientas no reemplazan tu actividad investigativa si tú como investigador tienes el criterio y la decisión de tomar la información que te sirva si no es que todo te lo genera la IA para solamente copiar y pegar ya y hay que complementar también esta herramienta de site la puedes complementar con con este site space con elicit con perplecity si lo quieres con chat GPT versión paga y cualquier otra herramienta que consideres para poder este alimentar con más información mientras más fuentes tenga mientras más respaldo tú tengas con fuentes de información mejor para ti cuando elaboras un artículo científico no escribes de ideas que tú tienes o de ideas que se te ocurren o de lo que piensas no te escribes en función de lo que se ha investigado hasta el momento citando y referenciando ok entonces dicho todo esto cuéntame qué tal te pareció esta experiencia de diseñar un artículo de revisión con esta herramienta de paper ahí y con la herramienta de site y combinando con esas otras me hubiera gustado avanzar con el resto pero nos tomó más tiempo en el proceso de validar el tema y de continuar con la parte de la formulación también del objetivo cuéntame del 1 al 10 cuánto te aportó este taller del 1 al 10 cuánto te aportó este taller a ti para que luego pues tomes tu mejor decisión en continuar con este proceso recuerda estudia por favor si estás en el diplomado si estás en el en el workshop si adquiriste el workshop pues estudia el módulo 2 del workshop lo hemos mejorado te va a tomar una hora de tu tiempo pero vale totalmente la pena cuando ya este pongas en práctica esas actividades te vas a dar cuenta que realmente este estas herramientas te ayudan mucho en el ahorro de tiempo tal vez no lo van a hacer en un minuto ni en cinco minutos pero si te van a ahorrar muchas horas de tu tiempo y claro está que hay que también tener la paciencia y este y la persistencia para que todo esto vaya funcionando de acuerdo cuando empieces a trabajar con esas herramientas si tú lo quieres puedes tener un acompañamiento si lo quieres y si no pues júntate con otros investigadores para que entre ustedes empiecen a irse dando sugerencias y mejorar la construcción de esos artículos tenemos más de 300 estudiantes que han tomado este workshop de esos 300 estudiantes realmente contribuimos mucho dándole esas herramientas y esa explicación paso a paso si se juntaran en equipos de dos de tres personas cada uno van a realmente fortalecer mejor sus habilidades investigativas y van a poder elaborar artículos de mayor nivel empiecen por artículos de revisión luego ya irán artículos de mayor nivel pero ya tienen la experiencia más adelante vamos a ver la opción de que paper ahí también ayude a artículos de investigación original pero obviamente no lo va a hacer todo ya veremos más adelante cómo puede esto ir funcionando pero recuerda tampoco es que podemos echarle toda la culpa a las herramientas por ejemplo antes trabajábamos con perplexity funcionaba muy bien pero ahora perplexity ya no funciona bien se cae no me da buena información me da información basura etcétera etcétera ahora nos hemos pasado a site en algún momento tal vez site de repente ya no funciona entonces tenemos que tener otra alternativa tenemos HGPT versión paga pero las herramientas están funcionando así y tenemos que adaptarnos antes en site por ejemplo tenías más opciones para configuración ahora se han reducido y hay que adaptarnos a lo que hay ahí y validar la información por eso que es muy importante que tú te capacites y que estés siempre en esta constante práctica de ir generando todos esos tipos de escritos y si lo haces en equipo mucho mejor todavía ¿de acuerdo? entonces dicho todo todo esto hemos terminado esta parte de cómo elaborar artículos de revisión cómo generar este borrador 1 para que así tú continúes con el proceso ¿cuál es el siguiente proceso? ya más adelante los invitaremos a otro espacio para ver ese proceso de selección de una revista porque en este camino también hay varios criterios dentro del workshop está grabado la forma como seleccionar una revista pero en la selección de una revista lo puedes hacer ahora de manera bien sencilla antes de que me olvide si lo hiciste con site ya si lo hiciste con site hay un truco aquí que es importante que lo sepas si trabajaste todo tu artículo con site te vas a esta opción mira reference a este botón y utilizas esta opción exportar csv ¿qué se va a bajar ahí? un archivo un archivo tipo este excel ya y ese archivo tipo excel tiene todas las fuentes que ha consultado site acá están si si no se abre directamente en excel súbelo a google drive y desde ahí ábrelo y aquí me salen los artículos mira acá salen los artículos que ha encontrado sí y aquí me salen también las palabras clave los autores y todo y aquí al costado dice journal esta es la clave para encontrar algún artículo ejemplo y luego saber en qué revista se va a aceptar y por ahí empiezas ya a elegir una revista cuando alguien me decía pero Gerardo mira yo quiero posular a un cuartil 4 cuartil 2 cuartil 3 o una revista en cielo me puede dar el nombre de la revista no no tengo nombres de si trabajamos con algunas revistas sabemos en qué revistas se pueden enviar pero no no siempre las revistas que yo conozco van a servirte porque tus objetivos son otros entonces la recomendación es que si tú utilizas site y bajas las fuentes que sea que te ha utilizado site tú buscas artículos ejemplo para saber en qué revista ha sido aceptado por ejemplo acá la revista el artículo que dice influencia de estrategias metacognitivas en logros académicos en el área personal social ah muy bien mira se relaciona exactamente con lo que está haciendo José Luis entonces acá me voy a ver la revista se llama ciencia latina revista científica multidisciplinar ah ya me voy a esa revista busco artículos ejemplo y continúo con el proceso entonces ya sé en qué revista ha sido aceptado ese artículo ese es el camino hay otros más que sirve directamente a la base de datos buscar las revistas por palabras clave por categorías por áreas del conocimiento pero con esta información ya tengo todo ¿sí? y me ha ahorrado muchísimo tiempo que quiero más revistas aquí hay otra revista horizonte revistas de investigación en ciencia de la educación entonces lo interesante que tiene esto es que site te busca artículos relacionados con el tema con las palabras claves y luego tú ¿qué lo que haces? miras esos artículos en qué revistas han sido aceptados porque posiblemente ahí podrías postular ¿sí? ahí podrías postular tu artículo obviamente que hay que analizar también si esa revista es adecuada o no si se ajusta o no a tus necesidades ¿no? eso hay que chequearlo pero ya tienes un gran un gran avance ahora ¿y cómo sé si esa revista me conviene o no? mira en el módulo 3 módulo 4 está una tablita donde te indico donde te indico este cómo seleccionar una revista y aquí está el tutorial para donde se explica cómo hacer la selección de una revista y cuáles son los criterios que debes de tener en cuenta ¿sí? entonces esto está en este workshop a propósito para los que están en YouTube para los que están en YouTube y no han adquirido el workshop les voy a colocar por aquí el enlace el enlace este próximo sábado vamos a tener un workshop aquí les voy a colocar si quieren adquirirlo ahí está ok va a ser para este próximo sábado y vas a tener acceso a todo este material que acabo de presentar y que todos los que están en Zoom pues tienen acceso ¿de acuerdo? ah ya mira este paper ahí por el momento no guarda la información o sea lo que queda es tener la ventana abierta ¿sí? y cuando ya generas todas las instrucciones para ti Santiago cuando se generan todas las instrucciones ¿qué haces? seleccionas todo el texto así como que está acá remarcas todo esto lo remarcas hasta el final ya lo remarcas hasta el final control C y te vas a Word y pegas ahí todas las instrucciones y ya está y tiene las instrucciones listas para poderlas ejecutar y no perder porque si se cierra esto se perdió todo ¿no? yo por ejemplo aquí tengo el artículo ejemplo que he creado con este paper ahí para los tutoriales está guardado acá también lo he guardado en Word ¿no? pero lo tengo aquí abierto por el momento ya por el momento pues tenemos esta esta versión más adelante ya irá seguramente que van a haber más mejoras para que guarde todo pero por el momento copias todo el texto y listo ¿de acuerdo? para los que no han adquirido el Word Shop aquí cuando ingresen aquí está el enlace la inversión de este Word Shop es de 97 soles y tienes acceso a toda esa información por un año y el al taller en vivo que va a ser ese sábado 24 si va a ser ese sábado 24 de 3 a 6 ahí tienes todos los datos para que puedas hacer el pago si es que lo deseas ese es totalmente opcional para los que están en YouTube y no pudieron adquirir el Word Shop pues se lo recomiendo mírenlo como una oportunidad una inversión que te permite capacitarte entrenarte con todas estas herramientas y a la vez también poder resolver tus dudas en el taller en vivo en que vamos a estar así que gracias de todo corazón a todos los profesores que se han conectado el día de hoy que tengan una excelente noche y nos estamos viendo en una próxima oportunidad y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!